¿Puedes soportar? Si, si yo lo puedo soportar Ah, menos mal, le hicieron partir ¡Puedes soportar! ¡Puedes soportar! ¡Calmado, bueno! Tienen que salvar las casas del labrador ¡A los soldados está la crema! ¡Puedes soportar! ¿Cómo se le puede caer el pitón? ¡Puedes soportar! La bomba no funciona La niña está agarrando los cables de electricidad ¡Ah, cagó! ¡Cábranse más para atrás! ¡Está agarrando los cables! ¡Está agarrando los cables! ¡Está agarrando los cables! ¡Los cables! ¡Muy bien! ¡Está agarrándolo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está agarrando los cables! ¡Está agarrándolo, 10.0! ¡Ah! 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 ¡Ah!